Muchachos Por eso quiero en estos versos recordarla Y así brindarle mi mejor inspiración Inolvidable, madre querida Tú eres mi vida, mi único amor Si tú me besas y me acaricias Son mil delicias que siento Te quiero mucho con todo el alma Y te dedico esta canción Para que sepas que yo te adoro Y que te llevo en mi corazón Inolvidable, madre querida Tú eres mi vida, mi único amor Si tú me besas y me acaricias Son mil delicias que siento Te quiero mucho con todo el alma Y te dedico esta canción Para que sepas que yo te adoro Y que te llevo en mi corazón Por eso quiero en estos versos recordarla Y así brindarle mi mejor inspiración Yo te llamo Gracias.